1. Un usuario de Twitter dijo, sé que cuando dice tantas, debe ser difícil hacer un seguimiento de las mentiras. Tal vez ella podría contratar a alguien para adelantarse a todo lo que dice con cosas como lo siento. 2. Señora, creo que en realidad logró un rápido haz una reverencia en ese programa de televisión del que ya no hablamos. Los fanáticos de Angry Royale acusaron a Meghan Markle de mentir acerca de no poder hacer una reverencia después de que aparecieran imágenes de ella haciéndolo perfectamente cuatro años antes de conocer al príncipe Harry. 3. Cualquiera que haya visto el documental de Harry y Meghan en Netflix recordará uno de los momentos más ligeros de la serie, cuando la duquesa de Sussex parece burlarse de sus propios esfuerzos por seguir el protocolo real. 4. Hablando sobre el momento en que conoció a la reina, luego realiza una reverencia profundamente exagerada frente a su esposo. 5. Ella dijo, quiero decir, es surrealista no hubo un gran momento de ahora vas a conocer a mi abuela. 6. No sabía que iba a encontrarme con ella hasta momentos antes. Estábamos en el auto e íbamos a almorzar al Royal Lodge, y él, Harry, dijo, oh, mi abuela está aquí, estará allí después de la iglesia. 6. Recuerdo que estábamos en el auto, manejando y él, Harry, dijo, sabes cómo hacer una reverencia, ¿verdad? Y pensé que era una broma. El príncipe Harry agregó, ¿cómo le explicas eso a la gente? ¿Cómo explicas que te inclinas ante tu abuela? Y que necesitarías hacer una reverencia, especialmente a un estadounidense. 7. Eso es raro. Megan Markle luego le dice al documental. Ahora estoy empezando a darme cuenta de que esto es un gran problema. Quiero decir, los estadounidenses entenderán esto. Tenemos una cena y un torneo de Medieval Times. Fue así como, hice una reverencia como si estuviera como, encantado de conocerlo, su majestad. Fue tan intenso. Y luego, cuando se fue, Eugenie, Jack y Fergie dicen lo hiciste muy bien. Gracias. Gracias. No sabéis. Gracias. 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 Gracias.